Que hablando del valle rojo, por cierto, a Bitcoin se le está acabando el tiempo Parece que estamos teniendo de momento la misma situación que aquí Se va acercando poco a poco al punto cero Y el precio no está teniendo en el gráfico diario Su rebote a la media móvil, es decir ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash Yo soy Josu, tu capitalista, tu confianza, papá Y en fin, estoy de vuelta por aquí Vamos con el análisis de Bitcoin A día de hoy, precio de Bitcoin en este momento En el que yo estoy grabando esto, 29.800 dólares en torno Por ahí se está moviendo 4 y media de la tarde hora española, día 25 de mayo de 2022 Miércoles, creo, ¿verdad? Voy a mirarlo aquí por si acaso Miércoles, sí, perfecto Bien, lo primero, he vuelto del viaje que os dije Y llevo una alergia del copón, llevo los ojos del color del valle rojo ¿Qué hablando del valle rojo? Por cierto, a Bitcoin se le está acabando el tiempo Parece que estamos teniendo de momento la misma situación que aquí Se va acercando poco a poco al punto cero Y el precio no está teniendo en el gráfico diario Su rebote a la media móvil Es decir, media móvil en el gráfico diario Aproximadamente precio de yo que sé que será 35.000 Aproximadamente una cosita así No lo está teniendo y se le acaba el tiempo De momento, bueno, estamos viendo el gráfico diario en este momento Lo que pasa es que este tipo de, digamos Rangos que se forman A mí siempre me da la sensación de que acaban Desenvolviéndose con ese giro al alza Rebote a la media para buscar precios más abajo Digamos, cuando hay esta especie de climas De eventos climáticos Es decir, de absorción Toda esta presión compradora que entra aquí Digamos que parece que siempre suelen llevar el rebote a la zona de la media móvil Para seguir cayendo Ejemplo, mira toda la absorción que tiene esta vela El evento climático Digamos, el clima de ventas En el que el mercado está sobrevendido Y tiene su rápida absorción Ahí, rebote a la media Pum Aquí, rebote a la media Pum Aquí es posible que tengamos ese rebote a la media De acuerdo Aunque a esto se le acaba el tiempo Mucho ojo Pero los rebotes a la media Es que si dais cuenta Serán con una Joder, con agresividad O sea, es que se está viendo claramente Dios, o sea, es agresividad Es posible que nosotros pudiésemos tener eso Miramos la zona de aquí también Tenemos lo mismo Vela con mucha absorción Rango Rebote a la media Gráfico diario Para buscar precios más bajos No me sorprendería nada, la verdad Tener un rebote a la zona de la media móvil Que es lo que nosotros sabéis Que estamos especulando Y que yo ya os dije Que he cargado Obviamente, gestionar el riesgo ¿Vale? No digo que vendáis la casa de la abuela Y le metáis la pensión A 50x No, encima no No estamos nebrando de apalancamiento ¿Vale? Estamos hablando de esto Gráfico diario Yo ya he cargado Ahora mismo podría decirte que estoy Con un 35-40% El de liquidez Tengo liquidez Y el resto lo tengo Dentro esperando ese posible rebote A la zona de la media móvil ¿Vale? Porque nosotros tampoco somos gurús Y esto perfectamente puede derrumbarse Puede venirse hacia abajo Solamente podemos especular En base a una estrategia Y además Es cierto que estamos bastante jodidos La economía está bastante jodida Las bolsas están bastante jodidas El mercado en general está reventado Y hay peligro En ese aspecto Pero Eso no significa que Si estamos en un bear market Si estamos en un mercado bajista No vayan a haber rebotes al alza Es imposible ¿Vale? O sea El mercado se mueve por ondas Punto y final Ya está A ver Pero mucho cuidado Por esto ¿Vale? Yo tampoco voy a sobre arriesgar Voy a estar esperando Tal vez a que cierren las bolsas Este fin de semana A ver el cierre que tienen De cara a la semana que viene A ver Cómo ya se va comportando Bitcoin Porque a esto Le va quedando poco Para acercarse A lo que viene a ser Como aquí A la zona del punto cero Y no quiero correr el riesgo Aunque sí que es verdad Que aquí no había una parada climática No hubo una parada climática Como aquí ¿Vale? Es decir Un clímax De ventas Con su absorción Como aquí Como en este caso De acuerdo Pero la estrategia La estrategia La estrategia Se valora Se respeta Bueno Venga Vamos a ver Y sobre todo Gestión de riesgo No sobre invertir Guardar liquidez Porque si ahora mismo hay un flash crash Lo que sea Yo sinceramente Espero Por la situación En la que estamos En general En los mercados Espero que Bitcoin Se venga por lo menos A la zona de Yo creo que sí que va a tocar La zona de los 20 Una cosita así por el estilo Pero como yo tampoco soy gurú Y no soy adivino Y tampoco soy tonto Pues trato de gestionar Mi liquidez De manera que Si aquí hay un rebote Lo pueda cazar De acuerdo Ya Cuando llegue a la media móvil Depende de cómo llegue Ya veré yo Tomaré mis decisiones Si quiero Disminuir Mi exposición A criptomonedas Sobre todo estoy en Bitcoin Ya lo digo O lo que sea Y de caso que si yo caigo aquí Puedo hacer precio medio Y puedo seguir Manejando bien mi liquidez No quedarme fuera Y decir Hostia Había metido aquí La pensión de la abuela 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 ¿Por qué no estás en casa abuela? Abuela ¿Por qué no estás en casa? Que le han quitado la casa a la abuela Claro No te godes Aquí le metes la casa a la abuela Yo no te estoy diciendo Que le metas la casa a la abuela ¿Vale? No Eso se llama gestión de riesgo A ver Vamos a un gráfico de 4 horas Llevo los ojos reventados De la alergia Vamos a ver Si vemos un gráfico de 4 horas En primer lugar Yo he estado fuera Ya lo sabéis Pero yo estaba Con un corto abierto Yo tenía un corto abierto Lo estuve mirando ayer Y dije Hostia Va de locos el corto Aquí tienes el corto Tenía mi estoba Precio de entrada Efectivamente Bueno Aquí lo que ha pasado es Yo abrí el corto Por esta zona aproximadamente Bueno Cuando La zona de 29.000 largos Una cosita así 30.000 aproximadamente Me puse corto Con el desarrollo de esto Por encima del punto cero En un gráfico de 4 horas Iba bastante de locos el corto Entró esta vela Con un montón de absorción Se ve que había muchísimas órdenes Puestas por esta zona Mucha absorción Pum Me liquidaron Me sacaron a precio de entrada Al final Y aquí quedó Lo que viene a ser el corto Así es la vida O sea Es que El negocio es así chicos ¿Qué le vamos a hacer? Una vez se gana Y yo lo que no voy a hacer Es dejarme Sin stop la operación O poner el stop por arriba Para acabar perdiendo dinero Me da igual Si me sacan de esta posición Sin pérdidas Ya buscaré otra Si es que da igual Esto se trata de no perder Y luego ya tratar de ganar Pero no No jodáis Obviamente recuerda Que yo todo el tema de futuro Sobre todo lo opero En Binhex o Binhex Que es S-Exchange Ya que sobre todo Para los traders Y a los que mola futuros Nos permite con USDT Con cripto Es decir Nos permite abrir un largo O un corto A el oro A la plata A el petróleo A los índices como SP500 El DAX Un montón de cosas Así que en primera línea De la descripción Te dejo el link Por si tú también quieres Entrar al exchange Y probarlo ¿Qué pasa con Bitcoin tío? Está mega Tocapelotas Literalmente O sea Es que es así Es que ya no es Ni rango este O sea No es ni este rango tío Vamos a ver ya De una vez Por donde Porque hemos hablado Muchas veces Del tema de la compresión De la media en móviles Es que ya no es Ni este rango tío Es que perfectamente O sea Fijaros Es que fíjate tío Es que fíjate tío O sea Es que no sale De la zona esta De entre los 28 700 Y los 31 No llega Los 30 700 En ese rango De 2000 dólares Está pim pam Pim pam Pim pam Que parece esto Un partido de tenis Tío Es increíble O sea Es que es un partido de tenis No me jodas ¿Qué pasa? Que estamos teniendo Un gráfico de 4 horas Con presión De las medias móviles Y que suele desencadenar En esto Un movimiento explosivo Suele desencadenar Ahora veremos Si es a la baja A la parte baja Del rango este ¿Vale? O es A el alza Haciendo ese rompe Apoya Rango E irnos con el movimiento Es decir Encima de la media De 55 periodos En gráfico de 4 horas Encima del área de volumen En gráfico de 4 horas Y encima del rango lateral Pues En el gráfico de 4 horas ¿No? Esto nos llevaría Posiblemente A ese rebote A la media móvil En gráfico diario Digámoslo así Rebote a la media móvil En gráfico diario O rebote Es que esto ya sería Con bastante suerte A la zona del área De volumen importante Zona de 37 pico Pero yo digo que Zona de 35 Tengamos el ojo primero Zona de la media de 55 En gráfico diario A ver ¿Qué ocurre En gráfico de 4 horas? Bueno Yo momentáneamente Aparte de lo que hemos dicho Del tema de la compresión Si bajamos a un gráfico De una hora En este momento Podemos ver Que el precio Está ahí juguetón En la media de 55 En gráfico horario Y tal vez Cuando esto empiece A tener algo de desarrollo Por debajo del punto cero Podamos buscar Una entrada A el alza En gráfico horario ¿Vale? En gráfico horario Y ya del horario Obviamente En gráfico horario No significa Que no tengáis que poner stop Si estáis Tradeando el tema De futuros Cuidado con los futuros O si estáis en spot Y no queréis poner Récord a liquidez Lo mismo Stop por debajo De lo que viene a ser Todo este suelo Que ha hecho el rango ¿Vale? Con cuidado Si tú tienes tu entrada En gráfico horario Si tú vas a entrar En gráfico horario Luego tal vez puedas Alargarlo A el gráfico De cuatro horas Buscando lo que viene a ser Tu entrada aquí Y a ver si el precio Hace ya el rompe Y apoya Y nos vamos hacia arriba ¿Vale? Estamos pegados A la media móvil Pero esto está teniendo De momento Su desarrollo Por debajo del punto cero Vamos a ver Si hay ese giro a la alza Del squeeze Si activamos los days Vemos el negativo Por encima del positivo Con el giro a la baja De la de x ¿Vale? Lo que nos diría Que el movimiento previo Que está teniendo en cuenta Que es una dirección negativa Está perdiendo fuerza Squeeze a la alza Dirección a la alza A ver Lo dicho Yo empezaría entrando Lo que viene a ser Por lo que viene a ser Entrada en el gráfico Horario ¿De acuerdo? En gráfico de una hora Y con cuidado Porque si vamos a ver El tensor Si es que me cae Vale ahí está Tensor charts El tema de El bloque de órdenes Vemos que ahora mismo Están por la zona De los 29 aproximadamente Ahí lo que viene a ser Hay órdenes colocadas Lo que viene a ser Por esta zona Se está viendo aquí ¿No? O sea es que lo estamos viendo aquí Pim pim Ponemos el volumen al tope Pues vemos que esta zona Es una zona Bueno Que hay órdenes colocadas Así que vamos a andarnos con ojo Porque Bitcoin Si busca esa ruptura El alza ¿Vale? Que nosotros hemos dicho Que podemos tratar de entrar Desde el gráfico De una hora tal vez Cuando tenga algo de más desarrollo Para entrar en una hora Y luego Si hay rebote Poder llevarlo Con la confirmación de entrada En el gráfico de 4 horas También Perfecto A ver si busca ya Esa ruptura del alza Que pueda darle el impulso En el gráfico diario Porque se le está acabando el tiempo En el diario Lo habéis visto De acuerdo Que lo hemos explicado al principio Para tener el rebote A la media móvil De 55 en el diario De acuerdo De todos modos también Zona importante Para ponerle el ojo Lo hemos dicho mil veces Esta zona de aquí abajo De lo que viene a ser la mecha Para cazar un primer rebote Es una zona bastante interesante En el caso de que el precio Se viniese ahí abajo Echarle un ojo también Porque tú sabes Que esto es muy jodido Y aquí a lo mejor Intentan liquidar a todo el mundo ¿Sabes? Y te hacen así Y para arriba Así que también ojo Esta zona ojo también Porque es una zona interesante En fin Si vamos a ver Lo que vienen a ser Las bolsas Vamos a ver el SP500 Por ejemplo Cuidado con esto Porque Cuidado Cuidado Porque lo tenemos ahora mismo En la parte De arriba De un canal Bajista De acuerdo Mucho cuidado Porque lo tenemos En la parte alta Ahora que acabo de ver esto En la parte alta Del canal bajista Mucho ojo Si quitamos esto también Lo que viene a ser el squeeze En 4 horas Lo tenemos tocando El punto cero ya Esto está en la parte alta Del canal bajista Y perfectamente de aquí Puede tener el rebote A la zona esta que tenemos Marcada aquí Cuidado Porque si esto no tiene su ruptura O al menos Terminar subiendo un poquito más A la media de 55 En gráfico de 4 horas Bitcoin Ojo Nos lo puede mandar A la parte baja Que hemos comentado Perfectamente Por eso os digo Si hacéis lo de Tratar entrar En gráfico de una hora Para intentar llevarlo luego En el gráfico de 4 horas Usar stop Sobre todo si sois de futuros Stop Stop Porque si esto hace así Porque le sale del huevo Si la bolsa hace así Si el SP500 Por ejemplo hace así Os joden el orto Y no es idea ¿De acuerdo? No es plan Así que nada chicos Ojito a la compresión Que esto puede desencadenar En un movimiento Explosivo Tú ya sabes que yo Para el diario Voy posicionado A el alza Esperando este movimiento Pero cuidado Porque el tiempo Se le va acabando Ser responsable Con tu dinero Porque no descartemos Poder venirnos Directamente primero aquí A ver que tal Reacciona el precio Esta zona me parece interesante Para todos y todas Los que sois nuevos Si no entendéis todo esto Os hice un tutorial De trading básico Aquí lo tenéis Ve corriendo a verlo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscríbete al canal Para más y mejor Si tú también eres un capitalista Una capitalista De confianza Nos vemos la próxima Chao chao